Bueno, pues les dije que había más sorpresitas en esta casa. Dijimos que si de algún número que? Ciento sesenta y dos. Ciento sesenta y dos. ¿Y el teléfono? Cuatro doce uno veintitrés cero cuatro ochenta y cuatro. Bueno, pues vean ustedes como las mujeres guanajuatenses y sobre todo aquí en Orduña de abajo. Yo sé que hay muchas casas aquí donde hay muchas cosas que voy a encontrar. Es un poco complicado la presencia física en todos los lugares. Pero esto es una muestrita de lo que en Orduña de abajo ustedes se pueden encontrar. Me llamó la atención porque dijeron, no, es que hay un jarabe para la tos y que los shampoos y que, ay, ay, ay. No, pues doña Chayito dijo, de aquí soy. Y que me saca toda su línea de productos, pomadas, shampoos, jarabes. Y me dio mucho gusto, lo digo de corazón, que esto es el producto de unos cursos de capacitación de Yeka. Así es, doña Chayito. Sí. ¿Cuánto tiempo se tardó en este curso? Dos años. Dos años. ¿Qué le enseñaron ahí? Nos enseñaron a hacer pomadas, shampoos, bálsamo para labios, microdosis para mal de orín, para las vías urinarias, crema anti-edad, gel, para dolores musculares. Todo con productos naturales de la zona. Y Yeka es el instituto de capacitación en el estado de Guanajuato. Tiene diferentes espacios en los municipios, en los 46 municipios del estado de Guanajuato. Y esto capacita principalmente a las mujeres y también a los hombres, pero a las mujeres muy especialmente, para que de alguna forma, utilizando ya conocimientos ya sistematizados, puedan ellas tener también un negocio. Pero de este tipo, utilizando los recursos naturales, sin dañar obviamente también a la ecología. Y me estaba platicando Clau, a ver, aquí tengo un testimonio vivo. Ya era, a ver, posando, a ver, Clau, por favor, por favor, miren. Este, esta, ella es, me llamó mucho la atención porque dijo, no es que un jarabe, que no sé qué, que quién sabe cuánto. A ver, vamos a... Jarabe, para la tos con gordolobo, canela y eucalipto. O sea, ¿qué cuesta este, este, este jarabe? De este tamaño lo damos en 50 pesos. 50 pesos. De hecho, ese es el precio que al principio me dijeron y ya estaban diciendo, no, dile más que no, 50 pesos. Es que es muy efectivo. A ver, a ver, Clau, tú, tú ya lo probaste. Ya lo probé y lo recomendé. ¿Para qué lo usaste tú? Porque yo tengo problemas de bronquitis. Ajá. Entonces, cualquier tosecita, pues se me prolonga y empieza uno, que no se te quita, no se te quita. Lo probé, buenísimo. ¿En cuánto tiempo? Pues yo al tercer día ya estaba con mi garganta despejada. Fíjense bien, fíjense lo que contiene. A ver, vamos a... Es este gordolobo, eucalipto y canela. O sea, son, son, este, vegetales que los hemos probado en diferentes, este, más en condimento, alguna, no sé, en algún té, hecho comida, le ponemos canela, ¿no? El eucalipto, bueno, pues en los ungüentos, etcétera. En algunos jarabes también, que traen eucalipto, la verdad no tiene, no es nada, este, que provoque un mal. Pero me llama la atención, lo que está diciendo Claudia, aquí la licenciada Claudia, que es la coordinadora de turismo en Comfort, ya lo probó y los efectos que causó. Y creo que te empezaste a echar viajesitos porque medio mundo quería, ¿verdad? Lo que pasa que yo lo llevé para mi mamá, y este, en el camino me encontré dos, tres personas enfermas, los regalé, regresé por más, volví a regalar, y hasta que pude venir por el de mi mamá y el de mi hijo. Mi pobre madre fue al final de cuentas. Y bueno, pues ahí están los efectos de eso, o sea, entonces, vean, digo, estoy tomando como ejemplo a Claudia porque, bueno, obviamente, este, ya lo... Sí, ya lo probé, sí, altamente recomendado. Y bueno, señora Chaito, de todos estos productos que usted elabora, ¿sí cuál digas? Ah, pues es que este es el que más me piden. ¿Cuál será? El shampoo este. A ver. Es el que se nos vende mucho. A ver, miren, dicen shampoo, pues sí, pregúntenme a mí, caída. Bueno, es que a nosotros no se nos cae el pelo, nos estamos dejando crecer la cara, déjenme decirles, ¿eh? Dice shampoo contra la caída del pelo. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Sí? ¿Efectivo? Sí. Sí funciona. ¿Sí funciona? Sí funciona. Vamos, caray, pues ahí todas las personas que padecemos alopecia, pues hay que dejarse venir. Este, nuevamente, si digo, oye, yo quiero uno de esos, ¿dónde encuentra a doña Chaito? ¿Dónde vive doña Chaito? En Ordoña de Abajo, calle Miguel Hidalgo, 162. ¿Y el teléfono? Es el número. ¿Qué número es ese? 412. A ver, ¿el teléfono? Si el teléfono es 412-123-0484. Fíjense nada más ustedes, ella es la esposa de don Rodrigo, que se dedica a la cestería, pero vean ustedes nada más las capacidades de nuestros guanajuatenses. Entonces, cuando uno viene a estos lugares, sí, alguien dirá, pues es que no tiene escuela, sí, pero no son tontos, son inteligentes. Ahí la inteligencia es parte de la naturaleza. Y ella ya llevó un curso de IECA, ¿sí? Este, que le ha permitido crear estas hermosuras, este, estos productos. Y pues ahí tiene las etiquetitas, miren, así que no, ella ya las tenía las etiquetas. Por ejemplo, esta pomada, combate comezón ardor y mal olor, 30 pesos. Esta otra, contra dolores de cansancio, golpes y torceduras, 25 pesos. ¿Qué más tiene acá? Pomada de pimienta para los golpes, 25 pesos. ¿Qué otra está de combate? El ardor para los golpes. Y luego están aquí estas, estas son para los labios, que dice bálsamo para los labios. ¿Estas qué cuestan? 25 pesos. 25 pesos. Estaba viendo estos que quiero este goterito. Dice, microdosis, limpia el riñón y alivia mal de orin. ¿Este qué cuesta? 45. Bueno. No le pregunten, y aquí tiene también gel, repelente para los mosquitos. Cuando uno va a la playa, miren, a los que les gusta ir a la playa, o que estamos ahí sentados en el campo y están los moscos fríes, la nube de moscos. Bueno, pues ya 30 pesos, ahí tiene el precio. Luego tiene shampoo de manzarilla, aclara el cabello. Para los güeros como yo, bueno, pues está muy bien, ¿no? Y luego, ¿qué más? Aquí está el shampoo para caer el pelo. A ver, crema anti-edad, con colágeno, filtro UV, elastina y vitamina E. No, 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 o sea, aquí está todo. Qué bárbara, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha funcionado? Cuando nos sacan a vender, pues se vende bien. Bueno, pues no esperen a que doña Charito salga a vender. Vengan aquí a Orduña, vengan aquí a Orduña. ¿Hay otras personas que llevan este curso? Más de aquí, hay más personas. Porque si se le acaba a ella, bueno, ella les dice dónde más pueden encontrar. La verdad es que estoy, este, vean ustedes, son personas trabajadoras sencillas. Así es el guanajuatense. Así somos los guanajuatenses. Y somos luchones, sobre todo en como foro las mujeres son bien luchonas. Ya dijimos que hay una heroína, ¿verdad? Que se llama ahí Manuela Atahuada. Manuela Atahuada. Una mujer de mucho amor para su esposo. Esas son las características, véanlo. Esas son las características de las mujeres de Comunfort, Guanajuato. De la mujer guanajuatense. ¿Algo quiere decir doña Charito? Pues vengan. Has estado. Vengan y compren. Sí, vengan y compren. Aquí los esperamos. Bueno. No se vayan, seguimos aquí en Orduña de Abajo, a través de Guanajuato Desconocido. Ven ustedes, estoy impresionado. La verdad es que en medio de toda esta sencillez, vean las capacidades de estas personas. No dejen de venir a Guanajuato. No dejen de venir a Comunfort. Y no dejen de venir a Orduña de Abajo. Y no dejen de venir a Hidalgo, ¿número? Ciento sesenta y dos. Estás viendo Guanajuato Desconocido. Soy Eugenio Amézquita. Ciento sesenta y dos.